2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Llegó la hora de pasar clases. ¿Cómo están, mis niñas y niños? Yo soy la maestra Candelaria, del primer año de escolaridad. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los valores en la familia. Y para comenzar vamos a realizar una dinámica muy bonita. Atentos. Para esta dinámica vamos a aplaudir. A ver, todos aplauden. Muy bien. Ahora vamos a chocar las palmas en las piernas. Muy bien, excelente. Pero ahora lo vamos a hacer al ritmo de una canción. Observe muy bien aquí. Cuando nos diga el dibujito, con las palmas en las piernas, hacemos con las palmas en las piernas. Cuando nos diga aplaudir, aplaudimos. ¿Sí? Todos observen el vídeo. Muy bien. ¡Vamos! 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 Todo bien. ¡Vamos! ¡Car! ¡Hasta bien! ¡Vamos! 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 ¡Eso! Muy bien mis niños, para comenzar voy a narrarles una historia muy bonita con imágenes. Así que vean y escuchen. ¿De acuerdo? Manitas cruzadas para observar. Nuestros amiguitos Juan y María se preguntan qué deben hacer para mantener la casa limpia. Juan observa su casa y puede reconocer una tarea que se debería hacer. ¿Cuál será? Sí, Juan, ordenar los juguetes. Esa es una tarea muy fácil que tú la puedes realizar. María tiene un pequeño problema. Su ropero está desordenado. Pero ella doblará toda su ropa y la arreglará muy bien en el ropero. Carlos ayuda en su casa, lavando su plato que utilizó. Andrea también ayuda a su mamá, barriendo la sala. Camila y Carlitos tienden la ropa. Ellos están muy contentos porque así terminaron las obligaciones de la casa muy rápido. Niñas y niños, en la casa podemos observar que debemos hacer muchas tareas. Por ejemplo, tender la cama, barrer, regar las plantas, ordenar los juguetes y muchas tareas más. ¿Y por qué es importante colaborar en las tareas del hogar? Es importante saber identificar los quehaceres que ustedes pueden realizar. Y tienen que tener cuidado al realizar estas tareas. Debe ser de acuerdo a su edad y así podrán ser seres autónomos, quienes podrán hacer las cosas solos, ser más responsables, y cuidadosos con el aseo del hogar y de su propia persona. Pueden dibujar o escribir las tareas que ustedes tienen que hacer. Hagan una reunión en familia para organizarse y hacer las tareas de casa. Hagan listas con dibujos, colores y mucho amor, porque la familia debe asumir todas las tareas del hogar. Además, pueden diseñar cuadros donde se visualicen las tareas que debe hacer cada miembro de la familia. Colocarlos en un lugar visible y a su altura. Papá y mamá, tengan en cuenta que las responsabilidades diarias deben acordarse con todos los integrantes de la familia para que las niñas y niños puedan asumir responsabilidades y siempre ustedes acompañándolos. Recuerden que debemos seguir cuidándonos y recuerden que al salir de casa debemos usar barbijo y al entrar a nuestro hogar debemos lavarnos las manos. ¡Qué bonita historia, ¿no? Ahora me pregunto si han escuchado con atención. ¿Ustedes limpian su casa? ¿Ayudan a su mamá, su papá a cocinar, a limpiar? ¿Como esos dos niños? ¡Ah, cuidado! Que puede crecer la nariz como Pinocho. Muy bien. Vamos a escuchar ahora una canción muy bonita. Que sé que les va a gustar igual porque son los niños que estaban en la historia. Ahora van a cantar, ¿sí? Vamos a escuchar con mucha atención. Los niños y las niñas podemos ayudar a limpiar Aunque estemos pequeños todos debemos cooperar Ayudar a papá Ayudar a mamá Recogiendo las cosas Que dejaste al jugar Ayudar a papá Ayudar a mamá Ayudar a mamá Hace una casa limpia Todos van a disfrutar Los niños y las niñas Ayudar a papá Ayudar a mamá Ayudar a mamá Ayudar a mamá Ayudar a mamá En los quehaceres de la casa En los quehaceres de la casa Muy bien, nos despedimos Nos despedimos Los quiero mucho Adiós 2022 Año de la revolución cultural para la despatriarcalización Por una vida libre de violencia contra las mujeres Ayudar a mamá Ayudar a mamá Ayudar a mamá Ayudar a mamá